Comenzamos con el desarrollo de la información hablando sobre el proceso y campaña de vacunación que se está dando en la provincia con especial atención en la localidad de Monte Carlo. En el transcurso de los últimos días habíamos informado sobre la posibilidad que tienen las personas comprendidas en el grupo etario de 18 a 39 años de edad para recibir la vacuna contra el coronavirus, pero en ese segmento deben estar aquellas personas que tienen alguna comorbilidad. Y solamente manifestando que padecen una comorbilidad no es suficiente, tienen que presentar el pedido médico y además una historia clínica. Sobre este tema, para dar precisiones y aclarar lo que está pasando, hemos dialogado con la doctora Andrea Rommoser, que nos informa. Sí, efectivamente desde la semana pasada arrancamos a vacunar a todas las personas entre 18 y 40 años que presenten comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades o las patologías que ingresan para poder aplicarse esta vacuna? Son la diabetes tipo 1, tipo 2, la obesidad grado 2, grado 3, la obesidad mórbida, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, enfermedades respiratorias, personas que conviven con pacientes con HIV, estar en una lista de espera para ser trasplantados o haber recibido un trasplante, pacientes oncológicos, pacientes que cursen una tuberculosis activa, que quiere decir activa, que están siendo medicados, personas con cualquier tipo de discapacidad y personas con síndrome de Down. Quiero que estas personas entiendan que cuando vienen a vacunarse van a tener que traer un resumen de historia clínica, detallando desde cuándo tienen la patología, desde cuándo están con X problema, qué medicación reciben, etcétera, etcétera. A la hora de que estas personas tengan que presentar el certificado médico, ¿tienen que justamente justificar el pedido? ¿No es que pueden pedirle a cualquier médico un certificado y con eso alcanza? Sí, efectivamente, por favor les pido a la población que se acerque a su médico de cabecera que está sabiendo la patología o la comorbilidad que hace necesaria la aplicación de la vacuna. No le pido por el pasillo al médico amigo, házeme un papelito, así me puedo poner la vacuna, porque éticamente nos quedó bien, ¿no? O sea, le estoy sacando la posibilidad de vacunarse a una persona que realmente lo está necesitando. ¿Actualmente tienen disponibles estas dosis? Están disponibles las dosis, sí. ¿Y la vacunación se hace acá en el hospital? Por ahora la estamos haciendo acá en el vacunatorio del hospital todos los días de 7 a 12 del mediodía. Cuando el Alegra Med vuelva a dar turnos, porque sabemos que seguimos teniendo turnos en reserva para personas entre 40 y 50 años, así que seguramente van a estar encontrando en su correo electrónico cuándo van a recibir la vacuna. Vamos a estar también en la Casa de la Cultura, así que algunas veces estaremos en la Casa de la Cultura cuando el Alegra Med actualice o nos dé turnos para ese grupo etario. Y les quiero contar también que aquella persona que es mayor de 50 años y no recibió la dosis puede acercarse también y le vamos a estar aplicando la vacuna. Gracias. 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 Gracias.